Trabajando en equipo con los gobernadores, aunando esfuerzos, complementando inversiones nacionales y provinciales, con planificación urbana, que era algo que también faltaba en la Argentina, y tratando de todos los días avanzar un paso más en lo que es nuestro principal objetivo de gobierno, que es la pobreza cero. Esta es la segunda firma de convenio, firmamos en San Juan por 1.100 viviendas, esta tarde estamos firmando por 230 más, con todo lo que esto significa, que dentro de la obra pública entregar una llave digna y una casa a una familia debe ser de los hechos más significativos que puede tener una familia y un funcionario.